Luz Mary Mendoza es el nombre de la madre de Tarzán, la estrella del desafío de BOTS, y desde la humilde vivienda en la que vive en Chiriguana, allá detrás y debajo de una mata, una inmensa olla, sirve como instrumento de trabajo, además de la venta de hielo y deliciosos bolis. Y es que con un pequeño comedor al aire libre es como ella consigue el sustento y dinero a su bolsillo, y tal parece que lo hace desde muy temprano como toda mujer colombiana. Luz Mary es un ejemplo de lucha, de perseverancia, y su sueño es tener su propio restaurante. Es por ello que con un serio de tres imágenes que protagonizan la mamá y el papá de Tarzán del desafío de BOTS, en esas labores conforman un post que se ha llenado de palabras de amor, y en especial de mucha admiración por parte de todos sus seguidores en la red social Instagram. Como ven en las imágenes, Lomari Mendoza y su esposo Celino atienden su pequeño negocio que construyeron en apoyo a Tarzán mucho antes de entrar al desafío. Y tenemos claras las metas plasmadas y sabemos que Tarzán volverá al desafío, será el ganador en el nombre de Dios. Estos son la inspiración de Tarzán para ganarse el desafío, que este se ha vuelto uno de los personajes favoritos de todos los televidentes y seguidores de este reality. Un sueño muy bonito, la verdad, se los quería mostrar. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.